Televisa presente Mujer, belleza plena que engalanas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar que eres capaz Mujer, que siempre sufres la alegría de dar vida Que te desangras por la unión de la familia Que nunca pides nada a cambio y siempre das Mujer, que ante lo injusto te revelas como fiera Nace y te toca con amor Te vuelves flor Un flor delicada que enamora al corazón Mujer, la niña madre, compañera, amante, amiga Veras sin duda la monía, la alegría Lo más hermoso, el infinito Tú eres el amor ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Creer que los accidentes son debidos a la fatalidad Suele ser un grave error Ya que la precaución y el sentido común Pueden evitar tragedias muy dolorosas Las causas de un accidente pueden ser muchas La prisa, la distracción, la falta de orden y limpieza Y hasta un problema emocional puede originar un accidente Como nos cuenta Tomás en su caso Vamos a verlo Es que nos apuramos para terminar la chamba Porque arriba nos llegó el aroma de tu sopa, mi amor Ay, cómo eres Tomás De vera, bro, tiene razón mi compadre Dejamos el trabajo a medias Ay, qué mentirosos, ¿eh? A ver, siéntense ¿No quieren una cervecita en lo que está la comida? ¿Qué? Pues no la echamos ¿Cómo no? ¿Sabes, compadre? Si nos apuramos a revisar los generadores de la zona 3 Y los terminamos mañana mismo Tendríamos tiempo desde el jueves ¿Qué te parece? Ay, sí, mi amor Así podríamos ir a nadar a Cuautla Ya ves, Luis La esposa nomás me burro y se la antoja el viaje Ay, no seas payaso Ya ves Y además te golpean No, no te cases, amigo, por favor No te cases No, pues sí Si yo encontrara una mujer como tu esposa Me casaba de volada El regacho es estar solo como perro Comiendo en fonda Sin saber qué hacer con el tiempo libre para compartir No Yo sí quisiera casarme Como tú, Tomás No, Luis No estás solito como perro Nos tienes a nosotros, ¿verdad, mi amor? Es más Te invitamos a nadar a Cuautla ¿Verdad, mi amor? Claro Vente con nosotros el fin de semana Toma Y por comer en la forta no te preocupes Aquí es tu casa Y mi mujer nos tiene la comida preparadita y calientita Pues salud Gracias Ustedes son bien buena onda Son mejores amigos Momento Allá pase ¿Cómo está? Hola Ay, Tomás Con la pena, pero se me fue la luz de nuevo ¿Otra vez? Sí, me hizo corto la plancha Y tenía que entregar la ropa para en la noche Ayúdenme, Tomás No se malito No se acude Vamos a ver qué hacemos Muchas gracias Eso es que rete bueno Ahorita vengo No tardo, ¿eh? La señora es que vive de planchar Y le urge Ah Por los niños No tardo Anda, mi amor, ve Te esperamos, ¿sí? No veo dónde A mí se me hace que le cortaron la luz ¡La apagó, señito! No A ver si es del fusible Sí, sí es Ya estuvo, señito Pero la plancha sacó chispas ¿No estará fundida? Capaz que la enchufó de nuevo Y se vuelve a ir la luz A ver, déjame echarle una revisadita Ay, que está con la mitad, ¿verdad? Este ¿No tiene un vasito con agua? No, no, gracias No se moleste ¿Y qué me cuentas? ¿Qué me cuentas la vecindad? ¿Qué novedades? Pues nomás puras desgracias, Tomás La pobreza no da para buenas noticias Ven, ven Mi vida Pues qué desgracias Pues mire El vecino del dos El pollito Sí, sí Ya ve que está re viejito Pues ahora está re malo de re huma Y ya casi se le cae el techo de humedad Qué mal está eso Y luego la niña del doce La hijita mayor de doña Lupe Está embarazada ¿Y el novio? ¿Qué es el de la pollería? ¿El güero? Pues no le cumple Dos mujeres solas No, 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 no Pobre muchachita Tomás Le creyó promesa de boda Y nada más, nada Qué mala onda del güero A ver Hagan los niños para allá No voy a hacer la de malas Y hago un corto Ven, mi vida Ven A ver A ver, ¿qué tal? ¿Preparados? A la de una, dos, tres A ver A ver Ahí está Sí, como nueva Ay, muchas gracias Te la dejo desconectada ¿Cómo le podré pagar tanta bondad? Mejor, mejor pague la luz, ceñito Luego me paga cuando pueda Y eso es todo un santo, de verdad Porque no voy a comer porque tengo hambre Y cuédese mucho, ceñito No te amo, niños Muchas gracias Luego De nada Ya podemos planchar Ven, mi amor Ahora sí Adiós Adiós ¿Cómo está? Ay, pues aquí muchacho A veces la rumba no me deja ni moverme Ay, qué caray Es que esa pared le pega directa a la lluvia ¿Qué se me hace que le ayudo a mover todos los muebles? ¿Sí? Para que le dé el solecito a su cama Se la pongo aquí Pues te lo agradezco Porque yo no me puedo ni mover Bueno, a ver, venga para acá Le ayudo Vamos ¡Eso! ¡Ánimo, pollito! ¿Ya ve? ¿Por qué se fue de parranda en la noche? Vamos Una, dos, tres ¡Eso! Aquí tienes tres, tres ¡Eso! Ahí, ahí, ahí Cuidado ¡Ay! Ahí, ahí ¡Ay, Dios! Y ahora tápese con la cobija No quiero que se me resfíe Ay, es que estoy como engarrotado Pero ahorita se va a aliviar, ya verá Voy a jalar este mueble para acá En donde pegue el sol ¿Eh? Ay, quien te hubiera tu juventud, muchacho Yo, cuando tenía tu edad, también era un furtachón Pues nada más que los años, me chuparon Lo chuparon con ganas, pollito ¡Qué muchacho! Oye, ¿y cómo vas en el fútbol? No, ya, ya lo dejé Lo dejé Desde que me casé A mi mujer no le gustaba Estoy re enamorado, pollito Eh, ah Oye, ¿vas a ir a la peregrinación de la vecindad de San Juan de los Lagos? Ah, sí, sí Ya tenemos un buen tenerito, ¿eh? Se va a poner bien ¿A poco va a ir caminando hasta allá? No, hombre, no llego ni a la esquina Me va a llevar el chato en su bicitaxi ¿Y cómo va el chato? Pues ya dejó el trago desde que hablaste con él Vaya ¿Eh? Alabado señor No sé qué le habrás dicho Pero la verdad es que lo alivianaste bastante Ya no bebe No le dije nada Nomás lo acompañé a una junta de alcohólicos anónimos Pero si tú no bebes, ¿o sí? Bueno, una cervecita de vez en cuando por los calores Ni modo de dejarlo ir solo Lo acompañé para que se animara ¿Y sabe qué? Se animó Vaya Bueno Ahora tápese Y al rato le traigo una alfombra Para que se sienta a su habitación más calientita ¿Qué le parece? Caray, eres re buena gente, Tomás Un último masaje Eso, hombre Nos vemos Hasta luego Gracias, de verdad, ¿eh? Que muchacho tan bueno de ver ¿Qué? ¿Me tardé? Ay, por fin llegas, Tomás Luis ya estaba bien aburrido Ay, perdóname, Luis Es que me entretuve Soy re chismoso con los vecinos No, no te preocupes Aquí estuve platicando con Ruth ¿De qué? Ay, le conté de una telenovela, mi amor Bueno, voy a servirles de comer Vayan a lavarse las manos, ¿sí? ¿Ves? No te cases Si no quieres recibir órdenes de tu patrona No, yo sí voy al baño Yo sí obedezco No hay que obedirte Voy al baño Sacatún Bye Oye, Ruth ¿Listo? ¿Qué haces aquí? No sé cómo llegó eso ahí ¿Por qué te pones nerviosa? No te imagines cosas, ¿sí? No vayas a suponer tonterías No, no, no estoy Mis celos son inseguridad Y tú eres muy seguro de ti mismo, ¿sí? Imagina No te pregunté qué hacía eso ahí No eres tan ordenada con tu ropa Y me dices todo eso Viene sobrando Bueno, ya deja el tema, ¿sí? Me da vergüenza con tu amigo Dame eso Me lavan las manitas Muy bien Yo también Oye, Luis Desde hace mucho que no te veo con novia No, ya me llegará el amor Es más Desde que me casé con Ruth Desde hace dos años Nunca te conozco una chava Ah, pues es que Terminé con la tuña Ese mismo día que te casaste Bueno, adelántate Voy a hacer aquí una cosa Vale Ese güero Ese güero Ese, mi Tomás ¿Cómo estás? Ok, güero Ya sé que vas a ser papá Ese chamaco Ese chamaco no es mío No te hagas menso, no seas gacho Vas a dejar que tu hijo crezca solo y sin padre como creciste tú No, pues no, pero Pues es que me da miedo casarme Luego Al más pintado le ponen los cuernos ¿Por qué lo dices? Por nada, Tomás Nomás ponte a gozar Pero el tema era tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Me dejas ser su padrino? Chale De plano no me vas a dejar en paz hasta que me case, ¿o no? Exacto Hay que saber ser hombre es güero No dejes a tu hijo en el desamparo Además, tu chava es buena muchacha Piensa qué chido vas a jugar fútbol con tu chavito Fíjate, no había pensado en eso Pues piensa, mano, piensa A veces da uno por seguro las cosas Y pasan de otro modo Bueno, ahí me pidas al mole y al pastel Y yo soy el padrino de tu hijo ¡Echo, mi Tomás! Cuenta con eso Ahí voy ahorita, Luis ¿Vale? ¿Vale? ¡Adelante! ¡Un pollito! ¡Qué hora! Mire, le traje lo que hemos juntado para la peregrinación ¡Ay! ¡Está estrenando alfombra! ¡Qué elegante! Sí, me la trajo Tomasito Ya ve que es recuate ¡Ay! A ver, vamos a contar el dinero Para que no haya suspicacias, ¿eh? ¿Pero sabe lo que me enchila? Que esa tal ruda es una buscona Tomás no se merece lo que le hace la tipa esa Pues no Pero en esas cosas Mejor es no meterse ¿Qué tal cómo vamos? Oiga, pues ya son como tres mil pesos Así como vamos Vamos a llegar hasta el Vaticano Me quedó un pollito Eres lo más Sí, sí, vamos muy bien Oye Oye ¿Y el desarmador grande? Está en mi mochila Oye ¿Por qué tienes la foto de mi mujer? No te enojes ¿Qué es? Ella me la dio para los rayos ¿A poco nunca daron la foto ahí? ¡Cuidado! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Ay, chato, quítale carne! ¡Déjame! ¡Está vivo! ¡Vá a la ventana! ¡Vá a la ventana! ¡No! ¡Estoy con fuerte! ¡Vá a la ventana! Tomás Vengo a darte las gracias Me salvaste la vida Por mí descuido más o esto No quiero irte No quiero oírte Por mi culpa te amputaron la pierna Si quieres, golpeame Insúltame No te quedes callado, por favor He sido un desgraciado contigo Perdóname Por piedad, perdóname Vete ¿Qué? ¡Vete! ¡Enfermera! ¡Enfermera! No es para soportar tus lloriqueos ¡Vente de aquí! ¡Lárgate! ¡Vente de aquí! Gracias por ver el video. ¿Ya te vas huyendo, muchacha? No. Solo le llevo ropa a Tomás. Es que ya va a salir del final. ¡Qué tonta eres, mujer! ¿Por qué me dice eso? Porque según tú, te llevas de aquí todo lo que vale. Pero dejas lo más valioso. No lo entiendo. No, ni entenderás. Ya te dije que eres tonta. Tomás es todo un hombre y tú te vas así a rodar de mano en mano con tipos eventuales. Y cuando se te acaba el gusto y te sientas sola y usada, vas a saber lo que perdiste. No se meta en mi vida. Pues pensándolo bien, es Tomás el que ganas y lo dejas. Adelante. Ve a rodar las calles como moneda barata que eres. Hijo imbécil. A ver. No. No, no quiero comer ahora. Ay, Tomasito. ¿Cómo se quiere recuperar si lleva días sin comer? Échale ganas. Sabe, a veces pienso que no me han amputado la pierna, como si todavía la tuviera. Y a veces dormido, pienso que mi mujer está aquí dándome de comer. Ay, Tomás, saque fuerzas de su fe. Mire, Dios no nos da penas que no soportemos. Él sabe hasta dónde nos aprieta. Y cuando creemos que ya no podemos, Diosito nos acaricia con su consuelo. Es que todo lo perdí en un segundo. A mi mujer, mi trabajo, mi pierna. ¿Y a qué me queda? Pues yo soy su amiga. Y además tiene hartos amigos allí en la cuadra. Y todos lo queremos muy bien. A lo mejor solo siente lástima, ¿por qué? No, Tomás. Ya pórtese bien con usted mismo. Mire, con pierna o sin pierna, con mujer o sin mujer, la vida sigue. Sí. Sigue para irme arrastrando por ella. Dijo el médico que le pueden poner una prótesis. Pero no tengo dinero para una prótesis. Y la más barata cuesta un general. Ruth me dejó sin un peso. No tengo chamba. ¿De dónde voy a conseguir para una prótesis? ¿Qué? ¿Son muy caras? Sí. Cuando me dijo el doctor me ilusioné. Porque con una prótesis consigo chamba y me muevo. Y ya ve cómo me desespero de estar inútil. Pero luego me dijo los precios. Y pues... ¿Cuándo? Bueno, ya no piensen eso. Mejor coma. Porque si no, va a salir peor la anemia, ¿eh? Ándale. Gracias. Mejor voy a dormir. A ver, maestro. Con cuidado. Voy, voy, voy. Tranquilo, despacio. Voy, voy, voy. Toma, despacio. Acuérdate que estás convaleciendo. Créeme, lo último que queremos es regresar al hospital. Creo que ya estaba mejor. La casa... ...está vacía. Ya, no digas eso. Ven. A ver. ¿Y eso? ¿Qué es? Uy, uy, uy. Tranquilo. ¿Qué es? ¡Sorpresa! ¡Epa, sí! Aquí los tienes, muchacho. No estás solo. No estás solo. Muchas gracias por eso. Los vecinos. Y nos juntamos todos y... ...hicimos una ronchita para traerte esto. Los ahorros de la peregrinación. Y la rifa quiso el bueno. Y así todos los cooperamos para regalarte esto, Tomasito. Ándale, llámenla. Ándale, te va a gustar este chal. A tu medida, maestro. Es mi pierna. Es mi pierna. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Sí, gracias. Así es lo que significa. Muchas gracias. Tomás ahora se encarga solamente de entrenar a los nuevos empleados sobre la prevención de accidentes con energía eléctrica. También ha conocido una muchacha buena de la que se ha enamorado otra vez. La solidaridad y la generosidad siempre será la mejor salida para cualquier problema. Y eso lo sabemos los mexicanos, que siempre nos echamos la mano unos a otros. Y siempre salimos adelante todos juntos. El límite entre la vida y la muerte es una línea tan frágil que en segundos se rompe y todo cambia para siempre. Recibimos una carta que nos impactó. La carta la envió Víctor y nos llega desde Cañadas de Cisneros, Tepozotlán. ¿Me acompañan a verlo? Arely no te dijo de qué quería hablar con nosotros. No me dijo, pero sé de qué se trata.